Hoy haremos un lindo reloj reciclando tubos de cartón. Pues bien, yo tenía este viejo reloj que se me rompió la base, pero la verdad todavía sirve y pues no lo quise tirar. Vamos a utilizar tubos de cartón, de papel de baño o cuando se terminan la servituallas, esos tubos grandes también te sirven, una pistola de silicón, silicón, tijeras y una regla. Y recuerda, si algo lo puedes reutilizar, ¿para qué tirar? Empecemos. Con una regla mediremos el ancho de nuestro reloj, ya que a ese ancho iremos cortando nuestros tubitos de cartón. Cuando ya tengas muchos tubitos de cartón recortados, sobre una mesa ve tratando de armar tu diseño. Así te será mucho más fácil cuando empieces a pegarlo. Esos tubitos de cartón los puedes recortar a la mitad para hacerlos más pequeños, pegándolos con silicón. Recuerda, aquí lo importante es que dejes volar tu imaginación. Cuando finalmente ya te hayas decidido por un diseño, comienza a pegarlos entre ellos con el silicón. Y obviamente también al reloj. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué te parece si para darle el toque final lo pintamos? Recuerda proteger las partes que no quieres que se manchen de pintura. Puedes utilizar cualquier tipo de pintura, no es necesario que sea en aerosol. También con una brochita puedes pintarlo. Pues bien, este es el resultado que tú puedes obtener. No olviden lo importante que es que cuidemos a nuestro planeta. Y reciclando es una buena forma de hacerlo. Recuerden, yo soy Lo y nos vemos en el próximo. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!